Es un tiro mal gastado, porque si hay varias veces que no les aporta nada, pues dejarán de mirarlo o la desastanarán. Cuando se habla de los temas culturales, el tema es de que decías WhatsApp aquí era gratuito cuando lo pusieron a un euro, un grito del cielo, un escándalo nacional, WhatsApp cuesta un euro. Esa es la cultura en la que estamos. Aquí nadie gasta, bueno, vamos a suavizarlo un poco, se gasta muy poco en contenidos digitales. Solo hay que ver alrededor cuánto gasta la gente en comprar series, películas, aplicaciones, DVDs, etc. Entonces, estamos en una cultura que no valora ese contenido, no lo valoran los oyentes como para pagar por ello. Es decir, la fricción de pagar un euro por un app o dentro de un app es descomunal. Esa fricción es muy difícil de pasarla. Aquí la pasan muy poquitas cosas. El de gastar un euro en un pincho, no, ese no hay ningún problema. Bueno, con un euro yo creo que ya no daré un pincho en un pincho. Pero esa barrera no la tenemos. O sea, cada cultura tiene sus cosas. Pero hay que saber cuál es. Para un americano gastar un euro o un dólar o diez dólares en lo que sea, no registra, no lo piensan. Funciona distinto. Sobre todo americanos, británicos, neozelandeses, australianos, canadienses. Esos mercados monetizan muy bien porque tienen una cultura que el dinero fluye mucho más fácil y valoran mucho más todo. Es decir, es que vosotros les lleváis clientes y os quita vuestro 15%. Es para matarlos. O sea, eso no pasa en otros sitios. Aquí sí pasa, con lo cual es un problemón. O sea, porque cambiar esa cultura es muy complicado. No sé si acabará cambiando o qué pasará. Eso ya no sabemos. Pero eso es real. Entonces, eso tiene que estar en la reflexión que haces. Entonces, muchas de estas cosas, había algunas que son muy locales y otras que no tanto, pero si tú vas a monetizar en apps, es peor todavía. Es decir, cuando era venta de software online o a través de web o etcétera, claro, vendías licencias a 99 dólares o lo que sea y la gente pagaba eso. Obviamente estás... Yo vendía un software muchos años, lo vendía en dólares. Bueno, lo vendes en euros. Dos tercios de los cobradores son americanos. Y del otro tercio son un 5% británicos, un 5% nacionaleses, un 4... O sea, menos del 10% son europeos. O sea, ya no te estoy diciendo españoles. De vascos no hay ni uno. Eso es así, con lo cual, adáptate. Entonces, dices, voy a hacer dinero con las apps. El problema de las apps es que, de repente, los precios del software... Yo tenía un amigo americano que vendía un software que era un filtro de spam para BlackBerry. Vendía como churros. O sea, vendía... El primer mes que lo sacó vendió 5.000 dólares. El primer mes que lo sacó, 50 dólares de licencia, vendió 100 licencias. Y no sé hasta cuánto le ha cerrado. Por encima de 20.000 dólares al mes de ventas. Eso era cuando estaba la BlackBerry. Cuando Apple sacó el iPhone y el precio del software pasó a ser de un dólar... Os podéis imaginar lo que pasa con su software. Ya nadie paga 50 dólares por nada en un móvil. O sea, nadie. Es imposible. Contra eso no hay quien luche. No hay ni que intentarlo. O sea, bueno, si te gusta darte contra una pared de hormigón, pues vete. Pero, entonces, esos factores son así. Entonces, ¿qué funciona en móvil? Dices, bueno, pues ventas a un dólar. Un euro. Me da igual. Es muy difícil sostenerse con ventas a un euro. Hay que vender muchísimo. Es muy, muy, muy difícil. No voy a hacer nada de pelota o, yo qué sé, o de pinchos de Euskadi o lo que sea. Está genial la idea. Lo que no vas a hacer es dinero. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer de forma indirecta, asociado a otra cosa. Con lo cual no intentes vender eso a un euro en el apestón. Porque es que ni aunque comprara todo el mundo que aquí comprara, dices, bueno, le aplico el 10% de, porque hay 10%, 90% de gente que es que ni sabe comprar en un app en el momento. Entonces, comprar a todos los que saben comprar, con eso no sobrevivirías. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué vende? Entonces, lógicamente, si vas a ir al App Store y quieres monetizar ahí, tiene que ser internacional. Hazla en inglés. Y hazla en buen inglés. Que también veo muchas veces cosas hechas en inglés que tiene que ser buen inglés. O sea, no... No, si yo ya hablo bien inglés. No, pues igual no. O sea, míralo. Y tampoco contrata un servicio de traducción. O sea, pues los servicios de traducción también hacen cada cosa que... O sea, en inglés. En muy buen inglés. Pensando todo lo posible en cómo funciona. Y no lo sabemos culturalmente. O sea, que hazte un viaje o léetelo todo. O estudiarlo todo. O pregunta o aprende lo que sea. En la PANI. Si os vais a la PANI, vais a ver el histórico de ranking. Cualquiera vais a ver en qué sitio estaba. Eso te da mucha información de mercado. Puedes ver cada update que se acaban. Mira, en este update debieron de hacer algo porque aquí mejor... No puedes saberlo todo. ¿Vale? Hablábamos de Analytics antes. Pues ya son públicas. No saben las cifras, pero sabes... Saben los requisitos. Te da un montonazo de información. De esos... Me acordaba de lo que iba a decir. De esos 10 billion que factura App Store, el 77%, la última cifra que tengo que no es... El 77% son juegos. ¿Vale? O sea, el 80% son juegos. El 20% son los... Digo porque al final hay que tener mucho cuidado a estas cosas porque al final se mete uno creyendo que va a generar un montón de dinero en un sitio donde no existe ese tráfico de dinero. Y tú no lo generas. Entonces, el 80% son juegos. Que además, si os vais a ver los top pay o top grossing de las apps, lo ves y son todos gratuitos. Es un poco curioso. Todos los juegos que facturan son gratuitos. Que es... Eso ya es muy particular de los juegos. También de otras cosas. Pero de los juegos es... La gente... Y no vende cualquier cosa. Las cosas que venden, que algunas venden, las he hecho en Logos Quiz. El Logos Quiz funcionó muy bien. Y fue una historia muy curiosa. Pero... Me podría haber estado Javier Pérez, que se había ocupado para hoy. También contaros su historia, que es muy interesante. Los juegos que venden ahora venden porque alguien entra... Hay tantos juegos gratis que nadie paga por un juego. Tú sacas un juego a un euro y no lo compras nadie. Imposible. Salvo el Andre Ivers que ya lo conoce todo el planeta. Pero tú sacas un juego a un euro y es imposible que venda. Entonces sacas un juego gratuito y la gente... Hay tantos juegos gratuitos que como le pongas algo a pagar, dices, el segundo episodio de pagar, pues ya no juegan. Hay que buscar cosas que la gente se enganche. Y una vez que está enganchada dentro, metida dentro y está funcionando, hay que buscar qué cosa puede hacerle saltar esa barrera de pago. Y eso pasa un poco con todo. Bueno, imagino que vosotros sabéis más allá. Sí, vosotros. La clave, bueno, para nosotros es el engagement. Es conseguir el hábito de consumo. O sea, ahí está. Porque al final si el usuario utiliza nuestra una vez al mes, y nada desinstalándolo. O sea, a ti que está... Al final siempre hablan del top of mind, ¿no? Es una aplicación que esté en la mente de los consumidores y que se merezca ese espacio en el móvil. Porque si no, lo terminas desinstalando. Y es jodido. O sea, es complicado. Entonces, conseguir que el usuario se habitúe, pues tienes que ser muy sofisticado a hacer acciones, posicionar contenidos que puedan interesarse en el usuario. Y hay mucha competencia. Sobre el listado de las aplicaciones por facturación... Espera un poquito que te dan en el micrófono, que si no, no te oyen. Eso, en el listado de las aplicaciones por facturación, que comentabas que sobre todo eran juegos y tal, quizás es un poco engañoso, porque ahí solo están lo que estás comprando a través del store. Por ejemplo, no encontrarás ni una sola aplicación de Ligar porque te cobran por transferencia o por visa directamente. Y te están cobrando 30 pavos por un mes de suscripción y tienen 10 millones de descargas. O sea, quiero decir que no te puedes fiar porque además cada vez lo hacen más, buscan formas alternativas de cobro para no pasar precisamente por el 30% que te va a clavar Google por cada pago, por cada pequeña transacción que hagas. O sea, cuando es un juego que pago por tener moneditas, pues estupendo. Pero cuando estás vendiendo un servicio, por ejemplo, en este caso, pues Lufo o Poff, que también es una aplicación de citas, que tienen, o sea, a lo mejor tienen 30 millones de descargas, entras y no puedes hacer nada porque tienes que pagar una mensualidad de 20 pavos. Y tienen 30 millones de usuarios. Entonces, yo entiendo que ese listado de aplicaciones es que hay con ventas, no se puede usar claramente como referencia para ver qué es lo que está funcionando, para crear una aplicación, ¿no? No, ahí solo cuentan las apps que se pagan al instalarla y los IAPs, los in-app purchases, lo que pagas dentro del app a través del sistema de Apple, el Google real. Hay apps que tienen servicios asociados, yo en un caso famoso es Kindle, por ejemplo, tienes el app de Kindle para leer los libros, pero no puedes comprar los libros a través del app porque Apple o Google no les permite, si les permitirían con un 30% de corte. Entonces, solo tienen el app. Es un app que de alguna manera, que aunque sea esencial o que pueda ser esencial, en el caso de Kindle no es tan esencial, pero es añadido a un servicio y efectivamente la facturación del servicio ahí no aparece. O sea, que estamos ahorita a las 50. Yo estaba hablando sobre todo si alguien está pensando en vender el app o si está pensando en vender IAPs, eso sí que figura en él. ¿Alguna pregunta más?